El debate de la niñez y la adolescencia 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 El principio del interés superior de los niños y niñas y adolescentes No es más que el cumplimiento pleno de todos los derechos Integralmente hablando de los niños, niñas y adolescentes En cualquier circunstancia en la que se encuentren Y siendo un principio de interpretación Está bien que se plasme la norma Pero todo principio de interpretación Se hace realidad en cada caso Porque cada caso es diferente uno del otro Aquí mismo y ustedes en todo el debate Habrán conocido diversidad de casos Es verdad que no es bueno Legislar únicamente por el conocimiento previo Que uno puede tener de los casos En mi situación por ejemplo Tengo un ejemplo muy cercano Familiarmente de un tema de tenencia compartida Exitoso, acordado por los padres Otras personas pueden conocer Situaciones de tenencia compartida Que no fueron exitosos Conocemos nosotros muchas veces Situaciones de padres Que lamentablemente no cumplen sus obligaciones Por falta de responsabilidad Pero también hay otras situaciones de padres Que no cumplen sus obligaciones Precisamente porque las circunstancias De la vida no se lo está permitiendo Conocemos también de situaciones de madres Que no cumplen con sus obligaciones Conocemos de situaciones de madres Que cumplen con sus obligaciones Esto nos lleva a pensar Y lo que quiero plantear Es que no existen normas generales Ciertamente Al momento de poder establecer Una línea En la legislación Por supuesto tenemos que legislar Pero la realidad Nos dice que Las situaciones de los niños Niñas y adolescentes Para el cabal cumplimiento de sus derechos Tiene que hacerse realidad En la resolución Al momento de resolver Y es ahí en donde Además debe hacerse realidad El principio de interés superior Pero yo sugiero Yo sugiero Me imagino que ya será Un instrumento De su trabajo permanente Pero sugiero por favor Que se revise Detalladamente La observación general Número 14 Del comité de los derechos Del niño Respecto al interés superior Así como he sugerido Que se revise La observación general Número 12 También del mismo comité Respecto a los derechos De los niños Niñas y adolescentes Acerchados Volviendo nuevamente A la normativa constitucional Me parece que a ninguno De nosotros ya Nos puede quedar duda De la corresponsabilidad Parental Que plantea La normativa constitucional ¿Qué es la corresponsabilidad Parental? Nosotros entendemos Que la corresponsabilidad Es precisamente Que padre Y madre Por igual De manera equitativa Se encarguen De velar Por el cumplimiento De todos los derechos De sus hijos De sus hijos E hijas Nos parece que esa es La corresponsabilidad Y creemos que esto Se da En todos los casos Realmente no consideramos Que debe existir Ningún caso En donde se haga Diferencia De preferencia Por el padre O por la madre No lo consideramos Porque consideramos Que aquello Estaría limitando El principio De corresponsabilidad Es verdad Es verdad Es innegable Que podemos vivir Situaciones Sociales Conflictivas Inclusive de violencia Que podría ocasionar Precisamente Que Los derechos De los hijos O los derechos De los padres No se cumplan A cabalidad Y que rompa Con el principio De corresponsabilidad Es verdad Que eso puede ocurrir Pero para eso Precisamente Tenemos que llevar A conocimiento De los jueces Estos incidentes O estos conflictos Para que sean Los jueces Los que Vayan resolviendo Sobre la situación He escuchado Comentarios Que la verdad Es que a nosotros Nos han parecido Muy extraños En el sentido De que Habría Situaciones Que tienen que ver Con los derechos De los niños O niñas Que Si se ponen En conocimiento De los jueces Esto implicaría Una imposición judicial No existen Las imposiciones judiciales Los jueces Los jueces No son verdugos Los jueces No imponen Los jueces Resuelven Los jueces Resuelven Una situación De conflicto Cierto es Que la mejor manera De resolver Una situación De conflicto Es el diálogo Es el acercamiento Natural Por supuesto Que sí Llegando a consensos Llegando a acuerdos Esa es la mejor manera De resolver un conflicto Pero no siempre se da Y en estos temas Tan difíciles De los derechos De los niños Como tiene que ver Con la tenencia Las visitas Los alimentos Ciertamente No siempre se dan Los acuerdos Así que es necesario Que cuando no exista Un acuerdo Tengamos la posibilidad De llevar el conflicto Al juez A la jueza Para que sea El juez o la jueza Quien dirime Ese conflicto Que se puede equivocar Por supuesto Que se puede equivocar Como cualquier ser humano Pero la propia Legislación Nos da las herramientas Para actuar también Frente a la equivocación Del juez Se puede apelar Tenemos diferentes recursos Además En materia de niñez Sabemos que las Resoluciones que se adopten No son definitivas Siempre podemos Volver sobre ellas Pero lo que no Puede ocurrir Es que limitemos El accionar Del juez Al cumplimiento Frío de la norma Nosotros no podemos Compartir eso De hecho Si revisamos La propia legislación Actual La que nos ha venido Rigiendo Vemos que el juez Tiene muchas veces La facultad de actuar En beneficio De los derechos Del niño Por ejemplo Cuando se habla Del orden Que debería Primar Para la tenencia De los niños En causa de ausencia De padre o madre La propia ley Establece un orden Pero añade Dice que ese orden Se cumplirá Excepto que Que el juez Considere Que se deba Aplicar otro Fíjese como La norma No se aplica Friamente Sino que le dice Al juez Que con su capacidad De conocer la situación Pues Pueda Determinar O resolver De otra manera Nosotros creemos Que ahí está La clave Que en cada situación El juez Pueda Precisamente Resolver De otra manera Es decir Que la norma Tiene que ser Lo suficientemente Ample Para que el juez Pueda resolver Sobre las situaciones Que tienen que ver Con los derechos De los niños Y niñas Claro que los jueces Tienen que contar También con todas Las herramientas Los jueces Tienen que contar Con el equipo Profesional Técnico De apoyo Con los psicólogos Con los trabajadores Sociales Con la capacidad De analizar Las situaciones De contexto Tiene que contar También con la opinión De los niños Niñas Y adolescentes De esto Los estándares De escucha Están desarrollados Ya A nosotros Nos parece Que en la propuesta Que en su momento Hizo llegar El ejecutivo A la asamblea Aún está muy limitado Con respecto A la situación De escuchar Al niño O niña Y los estándares De escucha Están desarrollados Ya en las observaciones Generales De los que les he hablado Así que creo Que sí Se tienen que incluir También estos estándares Y decía Y los jueces Por supuesto Deben Por supuesto Deben contar Con todas las herramientas Para un momento Dado a decidir Pero consideramos Y lo repito Que la clave Está precisamente En que la legislación Le dé Amplitud De acción Y de manejo Al juez Para que pueda resolver Una situación De conflicto Cuando esta No ha podido ser Resuelta por los padres Bien Que Como Defensoría De Pueblo Tenemos una línea Con respecto A la situación De tenencia Tenemos Como ya dije Superado Desde nuestro punto De vista El tema De la corresponsabilidad En el sentido De que no Debe existir En la norma Preferencia Además Recordando Yo no sé Ustedes seguramente Lo tienen pendiente Se favoreció La norma Que decía Que existirá Preferencia Sobre la madre Hemos vivido Con esta norma Pero nosotros Consideramos Que el Ecuador El Estado Está en condiciones A favor De los derechos De las niñas De dar un paso Más allá Definitivamente Establecer Que la corresponsabilidad Que debe aplicarse De acuerdo Al principio Constitucional No implica Preferencia Si implica Análisis Pleno De los jueces Respecto A cada una De las situaciones Y con respecto A la tenencia Consideramos De la misma manera Hay dos artículos Que a nosotros Nos genera Alguna duda Respecto Al alcance El artículo 18 Cuando habla De la tenencia Dice Falta de acuerdo Entre el padre Y la madre Y en los casos Previstos En la ley Entonces Hace prevalecer Primero El acuerdo Del padre O de la madre Respecto A la tenencia Y luego Añade también El artículo 20 Menciona El artículo 20 Menciona Cuando habla De las reglas Para otorgar La tenencia Dice Si existiera Un acuerdo Entre el padre Y la madre La o el juez Lo aprobará Nosotros Consideramos Que esto No debe ser Inmediato Que esto No debe operar Mecánicamente Hay que recordar También Que los acuerdos Que aparentemente Pueden ser derivados Del consenso Podrían ser impuestos En situaciones De violencia Que vive El Ecuador Lamentablemente En situaciones De violencia Podría ocurrir Que los acuerdos Que le presenten Al juez Las personas Efectivamente Hayan estado Coaccionados Y el juez Debería El juez Debería Nuestro criterio Es que el juez Debería Valorar La situación De los derechos De los niños Niñas Y adolescentes Para definir Precisamente Con respecto Al tema De los acuerdos Fíjense Por ejemplo Fíjense Por ejemplo Que cuando El artículo 129 Habla Solamente Lo voy A poner Como ejemplo Me salto Hasta allá Para ponerlo Como ejemplo Habla Del régimen De visitas La fórmula Que usa La propuesta Es Para la Aficación Y modificaciones Del régimen De visitas La Or Juez Respetará El acuerdo De las partes Siempre Que asegure El ejercicio Del derecho A las relaciones Familiares El interés Superior Y el desarrollo Integral Del niño Niña Adolescente Fíjense Cómo La fórmula Cambia Dice El juez Va a respetar El acuerdo De las partes Por una excepción Se tiene que garantizar Que ese acuerdo En tanto al régimen De visitas Asegure El ejercicio De los derechos De los niños Nosotros Consideramos Que También Cuando tratamos Los temas De tenencia Debería Debería Usarse La misma Fórmula El juez Aceptará Los acuerdos De las partes Siempre Que se Asegure Que ese Acuerdo Está garantizando Los derechos De los niños Puede haber Situaciones En donde Los acuerdos Inclusive No sean Lo más Convenientes Además Ocurre Porque Si nosotros Aterrizamos Ya A la casuística En los casos Prácticos Por ejemplo Nos podemos Encontrar Con casos En donde Digan ¿Cuál Es el acuerdo De las partes? Bueno El acuerdo Es que El niño O la niña Va a pasar Toda la semana Con su tío Con su tía Porque es la que Le puede cuidar Al niño Y la madre Le verá Los sábados Y domingos Y el otro Fíjense Le verá El padre A lo mejor Considera El juez Que ese No es Un acuerdo Adecuado Para el niño O niño Puede ser Un acuerdo Entre las partes Pero quizás No sea el adecuado El juez Tiene Que valorar Que en cada Uno De los acuerdos Se respete El cumplimiento Por lo menos Debería decir La norma Que si existiera Un acuerdo Entre el padre Y la madre El juez Podrá aprobar Podrá aprobar Y dejarle la posibilidad De hacerlo Y revisar las circunstancias De las que pueda hacerlo Si es que no resulta Pues dañino A los derechos Del niño O niña Nosotros consideramos Que eso tiene que ser Así Si estamos De acuerdo Con los estándares Que se desarrolla Ya en esa parte De las reglas Para otorgar La licencia Que tiene que ver Con la opinión Del niño Siempre Rescatando nuevamente Que hay como desarrollar De manera más precisa Las situaciones De escucha De los niños Con respecto A los informes De las oficinas técnicas De las condiciones Bios y Nos parece que esto Es lo adecuado También sabemos Que ha existido Se ha presentado Una discusión Con respecto A que si La tenencia Compartida Únicamente Puede proceder Por el acuerdo De las partes O es el juez O la jueza Quien puede también Determinar una tenencia Compartida Si no es un tema Difícil Es un tema difícil Es un tema Que genera Apasionamiento Nosotros volvemos Sobre el mismo punto Consideramos Que el juez Hacer un juez Que es pues La autoridad Que debe hacer Prevalecer Los derechos De las personas Puede Tiene Que estar En posibilidad Un momento dado De determinar Bajo cada una De las circunstancias Siempre atendiendo Las circunstancias De determinar La tenencia Compartida Nos parece Que esto Si desarrolla Ciertamente La corresponsabilidad Que está Establecida En Que está establecida En la constitución Y que está Establecida En la convención De los derechos De los niños Niñas Y adolescentes Un tema Que no Queremos dejar Pasar por alto Tiene que ver Con el derecho De los alimentos De niños Que tienen A su padre O madre En el extranjero Son situaciones Que de alguna manera La Defensoría Del Pueblo Las ha vivido En carne propia Porque Como nosotros Tenemos En algunos países Pegaciones En el extranjero Hemos tenido Conocimiento De casos En donde Las personas Dejan de demandar No pueden demandar Precisamente Porque no llegan A conocer El domicilio De los padres El domicilio De los padres Por cancillería Actualmente Ha pasado A ser confidencial Porque cancillería Está aplicando Una norma Que está establecida En la constitución Que dice que Respecto a los ecuatorianos Y ecuatorianas En el exterior Que mantendrá La confidencialidad De los datos De carácter personal Que se encuentren En los archivos De las instituciones Del ecuador En el exterior Y al decidir Que se mantiene Pues al decir La constitución Que se mantiene De la confidencialidad De los datos De carácter personal Se considera Que el domicilio Cancillería Ha considerado Que el domicilio Es un dato De carácter personal Y cuando las madres Generalmente Quieren acceder Al conocimiento Del domicilio Tienen una respuesta Formal En decir Que no se les puede Dar ese dato Y dejan De demandar Alimentos Realmente Este caso Si está resuelto En materia internacional Por la convención Internacional De derechos De alimentos De Nueva York De hace más De 60 años Ciertamente Pero que Lo resuelve En el sentido De que Los alimentos Prevalecen También sobre La confidencialidad De los datos No son datos De carácter sensible Como nos enseña La doctrina No son datos Que no se pueden Dar a conocer Bajo ninguna circunstancia El domicilio De una persona Se puede dar a conocer Y se puede dar a conocer Precisamente Si es que Hay un bien superior El bien superior Del niño A demandar Por eso nosotros Quisiéramos pedir Con todo el respeto Que se considere Esta situación Particular Que ciertamente No aparece En la propuesta De reforma Pero que consideramos Que si La Asamblea Nacional Puede debatirla Puede tomar Conocimiento De la situación Puede debatirla Y puede determinar Que cuando una persona Desee demandar Con respecto A derechos De la niñez Cancillería Pueda colaborar Con el juez Para dar a conocer El domicilio De la persona En el exterior O con la autoridad central Que resulta ser De acuerdo a la convención Internacional El mismo No estamos de acuerdo Tampoco Con el artículo De la rendición De cuentas Que se ha planteado Por parte del ejecutivo Creemos que Este puede ser Un artículo Ciertamente conflictivo Que puede Provocar Mayor situación De confrontación Mayor situación De conflicto Y que esto puede Sin duda alguna También influir Sobre los derechos De la niñez Quiero comentarlo Nos deja un sabor A mí personalmente Ramiro Rivadeneira Me deja un sabor De que sí puede haber Situaciones Que se regulen Que se regulen Porque ciertamente Este artículo Sabemos que vino Dado discutido Porque en algunos casos Son minoritarios Son minoría Es verdad También he escuchado Comentarios sobre Que no se debe Legislar sobre la excepción Cuando estamos hablando De los derechos De la niñez Y de la adolescencia Toda legislación Que garantice Sus derechos Es válida Nosotros no podemos Determinar cuál es La excepción Y cuál no es la excepción Mientras los derechos De la niñez Se encuentren garantizados Toda legislación Que hagamos es válida Y si hablamos De un grupo minoritario También un grupo Minoritario De acuerdo A la cantidad De demandas De alimentos Que se presentan En el país También estamos hablando De algunos cuantos Miles de niños Con respecto Al grupo minoritario Así que no creemos Que hablamos De 5 o 10 niños Pero sí decía Volviendo al tema Que me dejo un sabor De que En el caso De las pensiones Que evidentemente Resultan Superiores A las que reciben Por los datos Que se nos ha dado El 80% De los niños Que no superan Los 200 dólares Si creemos Que se debe Considerar Particularidades De futuro Podríamos pensar En alternativas Ciertamente Que permitan Que permitan A los niños Llevar Ahorro Ahorro De la pensión Que están recibiendo Para que en su momento Cuando cumplan La mayoría de edad Puedan hacer uso De ese ahorro A mí personalmente Decía Si me duele Ver pensiones Que superan Los 2000 Los 4000 Los 7000 dólares Y en situaciones En donde No se produce Ahorro De una parte Proporcional De esas pensiones Que bien para los niños Por las circunstancias Que se pueden haber dado Cuando cumplan 18 años Puede servirles Muchísimo Ciertamente Cuando dejen De tener la pensión De alimentos Además Son pensiones De alimentos Las altas Son pensiones De alimentos Que muchas veces Resulta circunstancial A las particularidades De las personas Personas que por su profesión Un momento dado Están ganando Una cantidad Excesiva de dinero Pero sabemos Que eso también De la noche a la mañana Se puede perder ¿Y qué pasa Con el nivel de vida De los niños? Que han estado Acostumbrados A un nivel de vida Por los altos alimentos De la noche a la mañana También se puede disminuir Todas las personas Tenemos una capacidad De ahorro Las personas Que por ahora Tenemos un ingreso Mayor Posiblemente Tenemos también Una capacidad De ahorro mayor ¿Por qué no pensar En una herramienta Que nos permita Tener una capacidad De ahorro Para los niños Y niñas Que están recibiendo Pensiones altas Y que no van a afectar Bajo ningún aspecto Su calidad de vida El estatus de vida Que puedan mantener Un momento dado Nosotros así planteamos En lugar de Ese artículo De la rendición De cuentas Que consideramos Que no va a llevar A nada nuevo Si planteamos Que se pueda analizar En los casos Precisamente En donde Las pensiones Pasan a un nivel Que pueda existir Una proporción De ahorro Por supuesto Esto puede venir Dado por el análisis Que también se plantea Al juez El juez puede analizar La realidad De contexto La situación De los niños Y si determina Que bajo La pensión alimenticia Que se está recibiendo Existe una capacidad De ahorro Si consideramos Que se debería Plantear esta alternativa Y para concluir Muchísimas gracias Por el tiempo Que se me ha dado Creo que Me he pasado Un poco más De lo que estaba previsto Creemos también Necesario Llevar adelante La propuesta Del apremio personal Parcial No creemos Que en voz De los niños Lo ideal sea Que sus padres O madres O el alimentante Se encuentre privado De libertad Y muchas veces Sin que tengan La posibilidad real De cumplir con los alimentos Mientras están privados De la libertad No creemos Que esto es lo ideal Creemos que toda persona Que toda persona Si bien Algunas personas No cumplen Con su responsabilidad Y lo hacen A propósito Si creemos Que las medidas Que se tomen Contra esas personas Deben ser pues Directas Pero hay otras personas Que por circunstancias De la vida No se encuentran En capacidad Un momento dado De cumplir con sus obligaciones Debemos dar Todas las facilidades Para que esas personas Cumplan con sus obligaciones El apremio personal Parcial La posibilidad De que la persona Cumpla la privación De libertad En el transcurso De la noche Y que en la mañana Pueda Trabajar O buscar un trabajo O buscarse los medios De subsistencia También va a ayudar Precisamente A que Los niños Niñas y adolescentes Cuenten con los recursos Necesarios Sabemos que hay muchísimo más Presidenta Por plantear Nosotros hemos querido Ceñirnos A lo que Consideramos Que es esencial En la discusión Voy a hacer